Emergencia imperceptible. Mientras decenas de bañistas seguían las instrucciones de sus entrenadores en la piscina olímpica del complejo deportivo Manziche, una fuga de cloro amenazaba sus vidas. Cuando los bomberos llegaron, seguían en el agua. Ha sido por un mal control de la válvula, se soltó a la manguera. Bueno, lo que nos informaron los técnicos es que había una sobrepresión, una sobrepresión producto de esto al tanque y una manguera, un acople a la manguera es la que ha cedido y ha habido una exposición ahí. Ahora sabemos que cada gota en el espacio se hace un volumen muy grande. La evacuación apenas duró cinco minutos. Sin embargo, otra fuera de la historia si los bomberos hubieran llegado con retraso. Pese a que el cloro es un elemento altamente peligroso, los encargados de la piscina olímpica no cuentan con un plan de emergencia y de evacuación. Esto pudo convertirse en una verdadera tragedia. La verdad, nosotros cuando hemos llegado, había personas, había personas que estaban todavía alrededor de la piscina, no había un plan de evacuación. Puestos varios niños por varios minutos en cuanto a un gas, el gas cloro es un gas que ocasiona irritación, problemas respiratorios. Y siempre es bueno, en este caso, poner a funcionar el plan de emergencias, evacuar a las personas. No ha habido ese tema, entonces eso es lo que me preocupa. El afectado es este joven, quien fue trasladado al hospital Belén. Eran casi las cinco de la tarde cuando la emergencia se apoderó de los asistentes a la piscina olímpica. Las personas que estaban en el agua fueron evacuadas y según los bomberos, una resultaba afectada por la ingesta de cloro. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos demorado media hora más? Tal vez hubiésemos tenido niños, personas por ahí desmayadas y eso ya hubiese sido una tragedia que ha intrujido. No quiero asustar ni nada, pero hay que tener, hay que prevenir, hay que evacuar cuando hay estos temas que no desconocemos. Por estos días, a este escenario deportivo acuden cientos de niños y adolescentes para desarrollar cursos de natación. Tras la emergencia, las clases fueron suspendidas sin fecha de reapertura. Ojalá que esta emergencia sirva de antecedente para que de una vez por todas se implemente un plan de evacuación en todos los escenarios deportivos.